Despertar y tú no estar No lo puedo soportar Yo no entiendo qué hago aquí Solamente pienso en ti Necesito verte pronto Que me debes otra oportunidad Te suplico vuelve a casa E intentemos por una vez más Necesito tu cargo Te lo pido por favor Regresamos No puedo más Si no estás No es lo mismo amanecer A tu lado y voltearte a ver Yo no sé Me equivoqué Y hoy sin ti no sé qué hacer Necesito verte pronto Que me debes otra oportunidad Te suplico Si no estás Necesito que regreses Necesito que regreses Que me debes otra oportunidad Te suplico Te suplico Regresamos No puedo más 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 Resportar